Rosana Guerra es periodista y colaboradora de La Voz del Interior en el suplemento de salud. Ella también estuvo encargada del área de prensa de Luman Camp Líderes 2015 que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Córdoba. Y ella fue en este caso la encargada de entrevistar a Miguel Espeche, el reconocido psicólogo, columnista de TN de Canal 13 de Buenos Aires, que se encarga también de brindar conferencias para hablar a las familias sobre los vínculos, sobre la crianza de los hijos. ¿De qué estuvieron hablando precisamente de esto? Los desafíos en la crianza de los hijos y la resignificación del éxito que tienen que mirar los padres para transmitir a los hijos. Una entrevista muy interesante que viene a continuación. Bueno, los desafíos tienen que ver con convencer el temor, con sentir confianza, con celebrar aquello que hizo que el chico nazca. Es decir, si uno tiene un hijo que ya tuvo el coraje de, por ejemplo, transitar un embarazo, o sea que ya viene el hijo dando cuenta o permitiendo que una madre perciba su propia valentía, por ejemplo. Entonces, eso se va a ir acrecentando si uno permite el contacto con el coraje. Y no compra tanto el formato de que hay que tener miedo para criar mejor. Llenarnos la cabeza de temores, que es un poquito lo que se vende muchas veces. No nos va a ser mejores padres. Entonces, quizás los desafíos tienen que ver con acrecentar la confianza y dejar de hacer listados de cosas espantosas que nos pueden pasar para abundar un poquito más en las cosas copadas y lindas y benditas que ocurren a partir de la paternidad y la maternidad, incluyendo las situaciones de dificultad. Sí, generalmente muchos padres asocian el éxito de los hijos al éxito propio. Y el éxito es más una cocarda que se ponen, y sobre todo con un concepto de éxito más bien banal, diría yo, de diplomas y galardones. Que ya todos decimos, sí, ya sabemos que no es eso lo importante, pero muchas veces nos dejamos hipnotizar por ese tipo de idea Messi del éxito. El éxito es poder transitar la vida desde el amor. Ese es el éxito. Después le podemos otorgar diversos paisajes a esto que acabo de decir, pero esencialmente es eso. El amor es más que un sentimiento, el amor es lo que permite que la vida sea. Y en ese sentido los padres somos parte del amor, y nuestro éxito como padres es honrar ese amor que permite que la vida sea y que los chicos puedan florecer. Ahora, la felicidad de los chicos es un tema de los chicos. Es decir, los chicos se van a hacer su propia felicidad, porque no se puede hacer feliz sin que uno tenga que ver con esa felicidad. Porque a vos te pueden comprar todo lo que vos quieras, pero si no lo, por ejemplo, no lo compraste con tu plata y con tu esfuerzo, no va a ser tan copado como sería si mirá lo que conseguí. Y en ese sentido muchos padres creen que le tienen que dar ya prefabricada la felicidad a los hijos. Y no es potestad de los padres otorgarles felicidad, sí los instrumentos para que ellos puedan hacer su camino. instrumentos de amor, físicos, económicos, lo que sea, cumplir con los derechos de los chicos, todo eso, para que los chicos puedan hacer su camino y sean felices. No sé, pero, o tengan la posibilidad de ser. Siempre, hay una frase que decía un psicólogo, Carlos Ampelo, que es genial, que a las madres no les gusta, la frase que es, un buen padre, un buen padre no es lo que dice una madre, que es ser un buen padre. Un buen padre es aquel que le marca un horizonte al hijo, sea del horizonte que sea. Un buen padre es un padre que existe y un padre que marca la cancha. Y después, se puede optimizar esa función, se pueden agregar elementos muy importantes, como puede ser que sea colaborador, con respecto a la crianza cotidiana, que cumpla con sus derechos, con sus obligaciones, más que con sus derechos de manutención y demás. Pero, a los hechos me remito, padres que han sido muy abandónicos, igual son padres. Y eso uno lo ve a través de los ojos de los hijos. Entonces, eso hay que respetarlo, por bronca que dé, porque a veces es injusto. Muchas madres dicen, yo estoy siempre con el chico, y viene el padre y se lleva los laureles. Es un poco así, muchas veces. Lo que pasa es que la madre también se lleva sus laureles. No compiten las dos funciones. Tienen claramente, si lo sabemos ver, establecido un rol diferenciado. Y en ese sentido, me parece que el rol del padre varón está bastante golpeado, justamente porque se mensura la calidad de la paternidad con parámetros más propios de la maternidad. Por ejemplo, nosotros los varones no entendemos mucho. No tenemos tanta empatía. ¿Se entiende? Las mujeres tienen empatía. Más o menos tienen más empatía. A veces tenemos nosotros los varones, no es que seamos de madera en eso. Pero no tenemos tanta empatía. Si llora el chico, para nosotros es que llora. Para la madre es hambre, es dolor de panza, es que está con sueño. Ah, decimos nosotros. Porque eso es más propio de la madre. Que tiene empatía, que tiene esta cosa inefable, esta cosa mágica, o milagrosa, mejor dicho, de comunión con su hijo, por una cuestión muy compleja, entre biológica y cultural, que hace la cuestión. Nosotros marcamos más la cancha, nosotros le señalamos lo que hay que hacer. Nosotros, los varones, le decimos, ¿te duele? Sí, papá, van acá. ¿No? Y está bien, si no lo hacemos con crueldad. Por supuesto van a venir, ah, y ahí son muy crueles. La vida es cruel. Nosotros somos una representación ínfima, esa crueldad, pero le otorgamos amor. No estoy hablando de gente que no cumple con amor su función. Eso es otro capítulo. Estamos hablando de padres y madres que aman a sus hijos. Cuando está el chiquito jugando al fútbol y se golpea la rodilla, y mira a los padres para ver si es de llorar, mira, ¿y qué hago? ¿Lloro? Y si mira a la madre, va a llorar. Y si mira al padre, el padre dice, dale, dale, van acá. Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Por eso hay que entender que son miradas complementarias y que no compiten. Esta es la tragedia de hoy. Las miradas compiten en vez de percibirse a sí mismas como complementarias. Yo puedo tener un atisbo como lo tenés vos. La plenitud tiene que ver con sentir que uno ha desplegado aquello que tenía en el corazón que pedía pista. Y que uno lo encontró y lo desplegó. Y lo puso en juego. Es como la parábola de los talentos. Uno recibió una serie de talentos y los puso en juego. Desde ese punto de vista, diría que esa es la plenitud. No sé si la plenitud es la última plenitud. Por ejemplo, porque uno llega un momento que dice, ah, soy pleno, pero la vida sigue. Es decir, por ahí viene otro capítulo y otro capítulo, hasta el capítulo final. Pero bueno, quizás sean peldaños de plenitudes que nos permitan seguir viviendo. Y también la plenitud tiene que ver con que a veces cuando uno siente que no cree más en nada, porque es todo bajón, seguir caminando. Seguir moviendo los pies. Esa es una plenitud muy áspera, muy poco glamorosa, pero la mejor. Es la mejor. Cuando tenemos eso intangible que hace que esté todo mal, nosotros seguimos caminando. Creer sin ver. Ese es el momento de mayor plenitud que aparece como si fuera el bajón mayor, pero en realidad es el punto más fuerte de nuestra condición. Y lo que nos hace sortear todos los obstáculos. ¡Gracias!